que violó el mar territorial de Cuba en una ópera temiza al colisionar con una unidad de superficie de tropas guardafronteras y aclara que las autoridades han dado el esclarecimiento de este hecho tan doloroso. Precisamente en esta transmisión hemos convocado a quienes han estado a la información necesaria a nuestro pueblo en este sentido. En primer lugar, quiero dar la bienvenida, adelante por favor, al coronel Víctor Álvarez Valle, quien es el segundo jefe del órgano especializado de la Dirección General de Investigación. Saludos Humberto, saludo también a los televidentes y a todos los que nos siguen. Comencemos por lo siguiente, la nota habla de una comisión, usted formó parte de la comisión, cómo trabajaron, qué fue lo primero que hicieron. Si bien, como se informó en Mesa Redonda el día 2 de noviembre recién pasado, existía una investigación en curso a partir del suceso en Bahía Onda y hoy cumplimos con el deber de informar a nuestro pueblo, a la opinión pública, los resultados que se obtuvieron producto al suceso, al lamentable suceso ocurrido en la noche del 28 de octubre del 2022 entre dos embarcaciones al norte de las costas de Bahía Onda, donde como resultado fallecieron siete personas, entre ellas una niña de dos años, llevada a este evento por su propia madre, quien sí sobrevivió al incidente. Es importante definir, organizada desde el estado de la Florida, en los Estados Unidos, por personas, es decir, cubanos residentes en ese país, que incluso habían cumplido nuestro territorio precisamente por dedicarse a este tipo de actividad. Está determinado que en la embarcación venían dos lancheros, uno se encuentra detenido, el otro falleció en el momento en que se produce el incidente y como resultado de esto hemos conocido, el resultado de la investigación, hemos conocido que en previo concierto un grupo de personas incentivado precisamente por estos organizadores desde los Estados Unidos ser en la zona de Bahía Onda, próximo ahí a lo que se llama la Boca de Balandro, en la provincia de Artemisa, con la finalidad de abordar esta embarcación procedente de los Estados Unidos, que tenía previsto arribar al territorio nacional precisamente el día 27. En una zona, como podrás ver ahí, apartada, una zona inhóspita, sin ninguna de personas ahí, lugares donde cocinaron, fuera de la vista incluso de las propias autoridades, actuando sigilosamente en una zona fundamentalmente de Mangla. Mangla, sobre todo. Y ahí esperan, el día 27, el arribo de la embarcación, que no llega, porque confrontó, sin problema, técnico con uno de los motores, y es precisamente que se pospone para el día 28 la salida. Pero ellos se mantienen en este lugar hasta aproximadamente las 20 y 30 horas del día 28. Ocho. La embarcación, esta es una embarcación, como se verá en el transcurso de la explicación, que eran los especialistas, que es una embarcación que había sufrido un grupo de transformaciones desde el punto de vista estructural, diseñada originalmente para el paseo de seis personas, fue transformada totalmente para buscar mayor capacidad, lo que, por supuesto, con la adaptación también de un balcón en el popa y motores de mayor capacidad, disminuía la seguridad para la navegación en aguas profundas, es decir, es una embarcación de paseo diseñada también para navegar en aguas más cercanas a la costa. Es esa la embarcación que el día 28, arriba, a 150 metros aproximadamente de la costa del territorio nacional, habían sostenido intercambios telefónicos con los que están organizando allá, y estos le habían indicado a los lancheros la zona por donde debían acercarse a la costa. Y además tenemos certificado con el Instituto de Meteorología que hay una luna nueva, es decir, totalmente oscuro, prácticamente oscuro. Hay una marejada de 0,5, 1,5 de alturas de ola. Eso coincide con lo que estaban explicando los propios participantes y este propio lanchero que cuando llega allá a la costa el mar estaba bastante movido, fue bastante engorroso abordar la embarcación porque ellos habían preparado unos medios artesanales, lo que comúnmente se les llama medios rústicos, y con eso fueron trasladándose hacia la embarcación. De una forma desordenada empiezan a abordar esta embarcación, ya la abordan las 24 personas, y en ese momento una lancha patrullera de las tropas guardafronteras que se hallaba en la protección de la frontera, auxiliar a alguien en una embarcación que se está moviendo, es iluminada. ¿Qué sucede en este momento? El lanchero, al percatarse de la presencia de la lancha guardafronteras, da potencia a sus motores, y casi de una manera provocativa gira delante de la lancha guardafronteras. ¿Ya estaban todas las personas, ya habían montado? Ya, ya están a bordo. Algunos los consagraron en el camarote, fundamentalmente los hombres, los otros se fueron sentando, sentando, es decir, en los bordes, en las bandas de babordes, en la zona de popa. Pero estamos hablando de la lancha para seis personas, y ya usted me dice cuántas estaban ahí. Veintiséis. Veintiséis. Veinte personas por encima de la capacidad. Veintiséis. Los dos lancheros, más dieciséis hombres, más siete mujeres, y la niña. ¿Había algo más dentro de la embarcación, además de las personas? Bueno, en el momento en que se produce el incidente, ahí fueron ocupados trece tanques de combustible de quince galones cada uno. ¿En qué parte de la embarcación estaban? Venían en la parte del camarote, es decir, en la parte delantera, la parte que va hacia la prueba de la embarcación. Esto me dice que la lancha guarda frontera los detecta en el momento que están abordando las personas, alumbra, porque ésta está oscura, y que el lanchero acelera... Está haciendo maniobras sospechosas. Ajá, acelera. Está muy pegada también a la costa, no tiene reporte, no hay embarcación de pesca, no hay nadie que esté en peligro, y la lancha, por supuesto, dentro de la actividad que ejecuta está la identificación de los medios navales. ¿Qué hace? Vamos a repetir. ¿Qué hace entonces el lanchero? ¿Qué ocurre en ese momento? Exacto, en ese momento, al percatarse la presencia, le dice...